El Valle es en voz, en lo profundo de tu reíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Más garantías al campamento por la paz acordó la gobernadora del Valle con sus voceros durante una visita de la mandataria a la plazoleta de San Francisco, donde permanecen instalados hace un mes y tras escuchar preocupaciones sobre lo acontecido en el campamento de Bogotá, intervenido por la fuerza pública. Aquí nosotros no vamos a hacer una cosa de esas, yo pienso que esta es la libre expresión de cualquier persona opinar y más en algo tan importante como es la paz, la paz que está por encima de todo, por ideologías, por partidos, por cualquier cosa, está por encima de todo. Los estudiantes reconocieron que se han brindado garantías y ratificaron que el fin del campamento es pedagógico para el proceso de paz. Las condiciones han permitido que estas sean las mejores formas y de esa misma manera vamos a levantar el campamento. No hemos tenido problemas con parte de la fuerza pública ni con la ciudadanía en general. Se están haciendo actividades y acciones que puedan llevar a un acuerdo en donde se pueda implementar y podamos lograr la paz estable y duradera como queremos. El gobierno del Valle apoyará un foro con las universidades y un concierto antes de levantar el campamento por la paz previsto para cuando esté en firme el mecanismo de refrendación de los acuerdos. El gobierno del Valle fue alertado sobre una incursión de delincuentes armados en la comunidad indígena Wagnán bajo San Juan de Buenaventura a límites con el Chocó, en donde no hubo lesionados pero surtaron una lancha. Hombres armados entraron a la comunidad y se llevaron su lancha, la lancha que es la lancha donde se moviliza la población indígena, donde hacen su trabajo en salud y en educación con los niños y con las comunidades. De inmediato el gobierno del Valle demandó la intervención del Ministerio del Interior para redoblar las medidas con las que se vienen enfrentando y asestando golpes por parte de las fuerzas militares en esa zona. Y hacemos un llamado a las autoridades del Chocó, como estamos articulando agenda y al gobierno nacional. Ese es un tema que está en la agenda de nuestra gobernadora para poder hacer un comité de justicia transicional aquí en Cali, en el Valle del Cauca, invitando al gobernador del Chocó. De momento Infantería de Marina reguló los operativos marítimos, se ofició a la fiscalía y a demás entidades, mientras se conoció que el Ministerio del Interior y gobierno de Valle y Chocó abordarán el tema el próximo 2 de diciembre en el Comité de Justicia Transicional. Así, colgados sobre cables de acero, los ingenieros de Acuavalle lograron soldar las tuberías que tuvo durante unas semanas sin el servicio de agua a los municipios de Zarzal y La Victoria luego de sufrir un daño ocasionado por el fuerte invierno de las últimas semanas. Nos dimos a la tarea durante la semana de recuperar el servicio, primero despejando la vía con el apoyo de infraestructura, luego resolviendo el tema de la soldadura del tubo, haciéndole empalme y luego la soldadura. Pero finalmente el día sábado logramos resolver la situación, afianzar y darle seguridad al tubo con unos anclajes, con unos cables de una pulgada y finalmente en horas de la noche empezamos a enviar el agua que al día siguiente empezaron a disfrutar. La noticia la dio a conocer el gerente de la entidad Guillermán B. Rodríguez, quien aseguró que desde el sábado en la tarde se empezó a restablecer el servicio de agua potable en ambas localidades. Aparte de ello, con la señora gobernadora hemos hecho un esfuerzo importante para la construcción de los tres pozos, tanto Roldanillo, Toro y La Unión, lo cual va a garantizar agua en momentos de dificultad ocasionados por el verano. La tubería que sufrió los daños se encuentra ubicada bajo la carpeta asfáltica en vía rural del municipio de Bolívar, la cual trae líquido desde el embalse de Sarabrut y surte a cerca de 80.000 usuarios. Ante el bloqueo en la vía que conduce de Candelaria, Cali, por habitantes de Ciudad del Campo en jurisdicción del municipio de Palmira, a la altura del puente de Huanchito, la gobernación del Valle del Cauca inició acciones para garantizar el orden público y movilidad en este sector. ¿Qué hemos hecho? Coordinar con la alcaldía de Candelaria y solicitar muy buena articulación con la alcaldía de Palmira y a las autoridades para permitir la movilidad en el sector de Huanchito. No puede ser que inconformidades o dificultades que tengan estas comunidades afecten la movilidad en el Valle del Cauca, sobre todo hacia la ciudad de Cali, de otros municipios que tienen que movilizarse. Los manifestantes de Ciudad del Campo protestan argumentando el abandono y olvido por parte de la Administración Municipal de Palmira por el mantenimiento de una vía principal, entre otras problemáticas. De parte nuestra estamos tramitando 30 millones de pesos para mejorar y hacer un asfalto y que colocamos maquinaria y nuestros obreros, pero falta y falta recursos de las otras entidades, solo no lo podemos hacer. Los venimos atendiendo en su problema de alcantarillado de Jarillón que ya está solucionado por orden judicial y ya la constructora está trabajando en estos temas. El gobierno departamental se comprometió a mantener el orden por las manifestaciones y garantizar la movilidad en esta zona. La policía ha estado muy atenta, estamos trabajando con un solo carril, pero también ha habido necesidad de desviar algunos vehículos con el fin de que puedan hacer su recorrido con algunas dificultades de tiempo, pero que la movilidad por lo menos no se paralice en este lado. El Valle es del Moos, en lo profundo de tu raíz. El Valle es del Moos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría, el Valle es del Moos.